Miren amigas, como ando vestida, ando con esta blusa bien bonita, floreada, blanco con negro y con mi panceste, como pasarrillo. Y por supuesto cuando salgo me pongo mi coro, por eso es que me han aplastado mi pelo. Miren, así ando y mis lentes oscuros, porque mucho sol hace. Entonces por eso es de que yo ando aplastado mi pelo. Y miren, ¿qué les parece? Miren mi panza. Miren cómo estoy de gorda. ¿Saben qué? Pero he bajado, fíjense. Antes pesaba 160, hoy peso 144. He bajado alguito. Bueno, que la cámara es engañosa, pero sí. Miren, y ando mis pantuflas aquí, porque no les tenía ganas de andarlas. Pero sí, así es que yo ando. Miren, enseñarles cómo yo me he visto realmente. Y miren quién está allá. Ahí está mi bebé. Es Lucas, el gato grande. Así que, nomás esto les quería enseñar. Vean. Y decirles que sí, me pongo mi gorro. Mi gorro preferido. Allá ando, me cubre bastante la cara, que no me pegue el sol mucho. Así que, por eso que mi pelo está todo aplastado. Y aquí vuelvo a la normalidad. Aquí está. Así que, nomás esto les quería enseñar. Vean. Espero que les guste. Me regalan un like. Bueno, Dios me los bendiga y nos veremos pronto. Bye.